Las instalaciones de la estación 7 de Eco Gasolineras, ubicada en la Colonia Colinas del Yaqui, fue la sede del segundo Magno Eco Sorteo, en el que participaron los boletos entregados del 19 de diciembre al 22 de febrero. Fueron cerca de 60 mil números para la rifa de 247 premios, entre los que destacan vales de gasolina, pantallas LED, Xbox y dos automóviles último modelo, como muestra de la confianza que los nogalenses han depositado en Eco Gasolineras. Hoy están participando los boletos que se emitieron a partir del 19 de diciembre al 22 de febrero. Igual, con la misma dinámica, son 247 premios, ya empezaron con los dos carros, ya con los Xbox, computadoras, pantallas, vales de gasolina, teléfonos celulares, entre otros premios. Como en Hogares fue el primer Magno Sorteo que se ha hecho en el ramo gasolinero, el primer premio, el primer sorteo, perdón, fueron aproximadamente 400 mil boletos. Hacemos la rifa, entregamos los boletos y la gente no valense ya cree en nosotros que en el sorteo y ahorita la respuesta estamos hablando de 600 a 700 mil boletos ya que están en la urna, por lo cual nos ha dado la puerta para hacer un segundo sorteo, ¿no? El próximo año. Ahorita el tercer sorteo está aprobado para el 22 de abril. Para el 22 de abril. Con los mismos premios, ¿no? Van a ser ya tres carros, entre pantallas, computadoras, lo mismo, ¿no? Los Xbox. El sorteo se llevó a cabo en presencia de un interverctor de gobernación, Héctor Cajigas, y un gran número de nogalenses que se dieron la cita con la esperanza de que su número fuera el ganador. Giselle González Valdés y José Mario Martínez Ruiz fueron los afortunados ganadores de los dos automóviles sorteados. Bueno, vamos a ver quiénes fueron los ganadores del sorteo, a ver si nos toca algo. Oiga, ¿y cada cuánto viene a cargar gasolina usted en Eco Gasolina? Cada semana. ¿Qué me puede mencionar de la calidad de la gasolina y del rendimiento? Excelente, excelente. Siempre nos ha funcionado muy bien. De hecho, es la única que usamos. Pues andamos buscando la rifa del carro, a ver si nos la sacamos. Oiga, ¿qué me puede mencionar de Eco Gasolina? ¿Cada cuánto usted asiste a cargar gasolina? Bueno, yo asisto cada ocho días. Tanto he hecho aquí como en los nuevos nogales. ¿A dónde ando? Ahí le pongo porque los litros están un poco más o menos la gasolina. ¿Le rinde bien la gasolina? El sorteo será publicada durante los próximos días en su periódico Nuevo Día y se invita a los nogalenses para que se acerquen a su estación más cercana. Por cada 130 pesos de gasolina que carguen, se harán acreedores de un boleto para participar en el tercer sorteo el 22 de abril. Para Canal 7, el canal de las noticias, Gabriel Vega.